Si tuve un aborto, es lo que más me ha hecho en toda mi vida, perdón. Yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también me he tenido que... No he sido más que buena hija con esta guía... Ya no hay comunicación, ya no hay respeto, ya no hay... Frida Sofía ha vivido realmente un muy mal sueño en la realidad desde hace tiempo. La relación con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, no existe. Ella le dio completamente la espalda después de que Frida Sofía diera a conocer públicamente que cuando era niña, supuestamente su abuelo la tocó indebidamente. Desde ese momento ya nunca volvieron a hablar. Obviamente las cosas se pusieron aún más feas cuando se supo que Frida había estado embarazada. Frida Sofía se emparejó con Christian Estrada. Él llegó para hacer un gran apoyo para la joven cantante. Ellos estuvieron un tiempo juntos y después resultó que Frida Sofía estaba embarazada. Por primera vez en toda su vida, parecía que algo era seguro. Frida Sofía iba a tener una familia, pero de un momento para otro todo se vino abajo. A través de una pequeña entrevista, Frida Sofía dio a conocer. En ocasiones mi novio y mi mamá comenzaron a verse en hoteles. Eran situaciones muy extrañas. Obviamente en ese momento todo cambió para la joven. Ella terminó tomando una muy fuerte y delicada decisión. En ese momento Frida tomó la decisión de que no podía tener a su bebé. Con la certeza de que ella no contaba ni con el apoyo de Christian, ni con el de su mamá. Se dio cuenta que no podía lidiar con la presión de un embarazo. Así que terminó irrumpiendo su embarazo. A través de la entrevista, Frida Sofía dio a conocer. ¿Qué pasó cuando ella le dijo a su mamá que había perdido a su bebé? Con sus propias palabras, la joven cantante dijo. Cuando le dije a mi mamá que había perdido al bebé, solo le pedí que dejara de juntarse con Christian Estrada. Ella me respondió, fría y simplemente. Igual, de todos modos, nunca hubieras tenido a ese hijo. Esa al parecer fue la última conversación que tuvieron madre e hija. Y aunque obviamente siempre tendrán ese lazo sanguíneo por ser madre e hija. Al parecer, la una a la otra ya no se pueden ver ni en pintura. Para Frida, su madre ya no existe. Y de igual manera para Alejandra Guzmán, su hija ya no tiene vida. Todos estos hechos se dieron a conocer el 28 de mayo del 2019. Cuando Christian Estrada reveló que Frida Sofía estuvo embarazada de él. Y dijo desconocer qué había pasado con el bebé. Al principio, la hija de Alejandra Guzmán negó haber estado esperando un hijo del también modelo. Y lo tachó de trepador. Después, la cantante terminó aceptando que sí tuvo un bebé. Pero que tristemente tuvo que irrumpir su embarazo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.